Yo tengo un Dios muy muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Yo tengo un Dios muy muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Traemos sacrificios de alabanza Alabanza, alabanza nuestro Dios Traemos sacrificios de alabanza Alabanza, alabanza nuestro Dios Sí Señor, sí Jesús Gracias por estar con nosotros siempre Por eso seguiremos cantando tu nombre Señor Yo tengo un Dios muy muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Yo tengo un Dios muy muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Traemos sacrificios de alabanza Alabanza, alabanza nuestro Dios Traemos sacrificios de alabanza Alabanza, alabanza nuestro Dios El tiempo de Dios No llega tarde ni temprano Siempre llega Siempre llega Justo cuando más lo necesitamos Sí Señor, sí Jesús Seguiremos cantando Sí Señor Alabanza, alabanza nuestro Dios Gracias